Iberdrola ha lanzado un plan de inversión de 75.000 millones de euros hasta 2025, con el que impulsará su papel como agente tractor de la transformación del tejido industrial, contribuyendo al desarrollo de capacidades industriales y empleo de calidad en tecnologías de futuro. Llevamos muchos años haciendo desarrollo tecnológico y desarrollando capacidades industriales que nos va a ayudar a implementar y a demostrar que es posible un futuro verde y sostenible, como explica y como apunta Iberdrola en su plan estratégico. Un plan de inversiones que incide en la tradición de la compañía al impulsar la sostenibilidad y la innovación en el tejido industrial. Un plan, como el anunciado por Iberdrola, contribuye a generar confianza, multiplicar los proyectos de IMAX de Masí, generar empleo cualificado en tecnologías clave, permite mirar al futuro con ilusión. Una decisión valiente, fortuna y en línea con la estrategia de sostenibilidad de la cual Iberdrola es el referente internacional.